¿Pero qué dice esta india patarrajada? India sí, señor, pero eso no es ninguna vergüenza. Ahora, lo de patarrajada, pues a lo mejor me estás confundiendo con su respetable señora. Que ella sí andaba con las patas pelonas. ¿Pero quién te crees que eres? Pues María. Y a ver si ya no me estás gritando que no somos iguales. Claro que no somos iguales. Pues es lo que digo yo. Hasta es hombre y yo soy mujer. Cuidado con lo que contestas, ¿eh? Pues cuidado con lo que pregunta.